Música Amigos de Radioteca nos encontramos aquí en la feria de Quetorá Con el club de fans de la abandonada Rancho Viejo Aquí está, ¿de dónde nos visitan amiga? De Tehuacal está con nosotros Más adelante viene la entrevista Esta es la abandonada Rancho Viejo ¡¿Qué le haces?! ¡Yubo! ¡No tiramos! Música 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 Nunca es demasiado grande, serás positivo, vaya inmediatamente, yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia, y eso es tu gloria, cumplirte a tu vida, este yo te soy, yo soy tu conciencia, y eso es tu conciencia. Yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia. Yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia. Yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia. Yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia. Yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia. Yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia, yo soy tu conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!